Y felicitaciones nuevamente al equipo de Chiclayo, es el año del rojo, dicen en realidad, ganaron los chicos del polo rojo. Vamos a ver la atajada de Penny más adelante, y ni más sentidas condolencias a Augusto Álvarez Rodríguez, que mañana va a estar insoportable también. Perdió Alianza Lima, ganó el Aurichan, si es el fútbol, está muy bien. Lo que no está muy bien es lo que ha pasado hoy entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio del Interior. Lo que hemos visto esta mañana es francamente una vergüenza. Desde el punto de la organización del Estado, no se pueden dar más señales contradictorias y engañosas a la población que las que se han dado hoy. Pero lo que ha quedado claro es que la prevención no interesa en nuestro país, y que si la autoridad dice que no hay condiciones para jugar un partido de fútbol, esto no tiene la más mínima importancia para el Ministerio del Interior. Bien peligroso el asunto. Además, los clubes de fútbol no pueden pedirle una inspección a la Municipalidad de Lima, de defensa civil, ¿no es cierto?, una inspección de todo el estadio, en dos días, para que imitan un informe hoy. Cuando ya pusieron a la venta las entradas, pues no se pasen, ¿no? Bueno, Ángela Rojas se los cuenta todo, porque estuvo ahí. Fue una mañana llena de angustia para los amantes del fútbol. La gran final del torneo descentralizado parecía que no iba a jugarse. Llegaban a este partido con un triunfo cada uno, Alianza Lima y Juan Aurich de Chiclayo. Pero el suspenso comenzó en la víspera. Una serie de observaciones ponían en peligro la realización del partido. La falta de instalación de los paneles de división perimétricos entre el gramado y las graderías de las tribunas. La falta de señalización adecuada de vías de evacuación. La presencia de materiales de construcción en las vías de libre tránsito. Y cinco observaciones más son el respaldo de la objeción de la municipalidad por el partido. Aunque para muchos resultaban incoherentes, ya que antes de este partido se habían realizado ya eventos similares. La señora Villara tiene un par de huevos duros en los ojos, porque no se da cuenta que ya se han jugado cinco partidos internacionales. Y se ha autorizado para que se hagan cuatro conciertos. Entonces me llamó profundamente la atención. Lo que se cuestiona es la reacción tardía de la municipalidad. Pues solo 24 horas antes de la fecha programada para el partido, se hicieron las tres inspecciones al estadio. Si pudiera haber hecho esto antes, creo que no estaríamos pasando esta situación. Y es más, las observaciones se hubieran subsanado con la anticipación de vida. Lo que pasa es que se han transferido funciones. A partir del 1 de diciembre ellos son los que están encargados de dar las autorizaciones. Pero creo que no han estado preparados para este tema. Aunque la municipalidad lo justifica de alguna manera, asegurando que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional habría informado la fecha del partido recién al 12 a las 4 de la tarde. Fuera de los cinco días previos establecidos para tomar acciones por parte de la municipalidad. Y que venía el desempate, así que no hay forma de prever esto. O sea, ya se sabía que iban a haber partidos importantes jugando a la final y teníamos que estar listos, preparados. En este caso como municipalidad, deja que da la autorización. Pero es una cosa más de la que nos ha demostrado la falta de capacidad que tiene la gestión. La última y decisiva inspección se realizó esta mañana. Desde las 8 de la mañana, la sugerencia de defensa civil verificaba las instalaciones del nacional. Mientras los responsables del partido seguían subsanando las observaciones hechas el día anterior. Ojalá podemos llegar a tiempo, ojalá podemos, estamos contra el tiempo efectivamente, pero hay que pensar también que, bueno, las bases del campeonato la tienen todas las instituciones desde principios de año. Y ellos contemplan, si hay un play-off, si hay un empate en el play-off, hay un partido dentro de las 72 horas. Ellos también deberían pensar que dentro de las 72 horas es difícil organizar un partido. Y que para organizarlo tenemos que contar con el apoyo de todos. Que si vamos a reconocer errores, los reconocemos. Pero en el próximo año estaremos dispuestos a levantar los errores. Estaremos dispuestos a trabajar de otra forma. Estaremos dispuestos a ir a cualquier institución del Estado para poder sacar los permisos. En medio del suspenso de los hinchas, que a esa hora yacían largas colas a los exteriores del nacional, cerca al mediodía, la municipalidad emitía su informe. Pero dejaba en manos del Ministerio del Interior la decisión de suspender o no el partido. Luego de la inspección realizada por la Municipalidad de Lima, a través de la subgerencia de defensa civil, y en el marco de las nuevas competencias asumidas por el gobierno de central desde el primero de diciembre, de competencia de la Municipalidad, el Estadio Nacional no ofrece las garantías de seguridad para la realización de una final de campeonato en el cual las emociones podrían ser desbordadas. Además de las deficientes instalaciones del estadio, la Municipalidad basó su respuesta en el incumplimiento del protocolo de seguridad que se firmó con los clubes de fútbol y la falta de licencia de funcionamiento del Estadio Nacional. Y luego de los lamentables sucesos ocurridos en el Estadio Monumental, la Municipalidad impulsó la campaña, Juegale Limpio, Así Juega el Perú. Y el Ministerio del Interior firmó con todos los clubes del fútbol peruano un protocolo de seguridad que en este caso no se está cumpliendo. Las horas transcurrían y no se sabía aún si el partido iba o no iba. Las colas alrededor del Estadio Nacional empezaban a formarse después del mediodía y los hinchas empezaban a hacer sentir su molestia. ¿Qué pasa si les dicen que el partido se suspendió por las medidas de la Municipalidad? Aún un plantón a burla. Es una falta de respeto porque nos tienen parados hace horas acá y ahorita comienza el partido, no sé qué hora, falta media hora, una hora, creo. En tanto, los dirigentes de los equipos y las autoridades del Ministerio del Interior realizaban una reunión para llegar a un acuerdo y dar luz verde al evento deportivo. El resultado se hizo esperar. Son las tres de la tarde y se acaba de confirmar que el partido se llevará a cabo media hora después de lo programado. Muchos hinchas estaban esperando hace varias horas reclamando por la medida que se ha tomado pero al fin están ingresando ya para alentar a su equipo. Casi a las cuatro de la tarde los hinchas empezaron a ingresar al estadio para ver jugar al equipo de sus amores. Muchos chiclayanos que llegaron a Lima solo para alentar a su equipo y la infaltable hinchada de Alianza Lima volvía a respirar. ¿Exceso de celo de la Municipalidad? ¿O es que no estamos acostumbrados a acatar las normas? En 89 años por primera vez hace historia el Aurich Juan Aurich de Chiclayo campeón del fútbol peruano por primera vez hace historia el Aurich Y felicitaciones a Laurich ciertamente y a todos los chiclayanos y a su hinchada en todo el Perú pero aquí lo que ha perdido es el principio de autoridad es una vergüenza lo que ha pasado de verdad se los digo es decir la Municipalidad de Lima primero se le consulta tarde lo que ha dicho la señora Senaeda Uribe congresista de la República a quien le tengo mucho respeto no es cierto el equipo que tenía que escoger donde se jugaba que era el Aurich escogió el Estadio Nacional el día domingo Alianza quería jugar en el Cusco así que no había ninguna idea clara de cuándo se iba a jugar ni dónde se iba a jugar este partido dos la Municipalidad tiene que hacer una inspección de acuerdo a nuevas atribuciones que recién se han encomendado a partir del primero de diciembre a solicitud de la Asociación de Fútbol la Asociación hizo la solicitud el día 12 hoy día estamos 14 a las 4 de la tarde y por supuesto han hecho toda la inspección ayer y el informe concluye de que no hay las medidas puede haber las medidas de seguridad para un partido en el cual todo el estadio hincha pues por el Perú ¿no es cierto? o para ver a Justin Bieber pero no para ver ¿no es cierto? a dos equipos con hinchadas confrontándose uno al otro gracias a Dios no ha habido un incidente hoy pero como no tenemos ninguna cultura de la prevención el Ministerio del Interior decidió porque le compete a la dirección correspondiente del Ministerio del Interior finalmente dar el permiso quedaba el permiso entonces ¿para qué hacemos inspecciones de defensa civil? ¿para qué? además lo que es formidable es que la municipalidad advirtió que este estadio no tiene licencia todavía porque sigue en construcción hay toda clase de eventos y sigue en construcción no ha sido terminado no ha sido concluido no tiene licencia de funcionamiento y tiene una inspección de defensa civil que sale negativa para este espectáculo igual hacen el espectáculo ¿por qué? porque nos da la gana bueno pues ¿para qué hacemos inspección de defensa civil? mejor que la cierren ya si todo el mundo va a hacer lo que le da la gana porque tienen el poder de hacerlo yo creo que esto no es una derrota para Susana Villarán al contrario esto va a poner sobre la mesa ¿no es cierto? la necesidad de discutir qué competencias tienen las municipalidades y para qué sirven estas vamos a una pausa y regresamos esta noche con Renzo Reyardo en vivo para hablar de seguridad nuevamente esta mañana un padre de familia fue baleado con su hijo gracias a Dios están con vida pero seguimos igual agarra a un papá que está llevando a su hijo al colegio nueve años a balazos en el Callao y también vamos a hablar de los guardiales socráticos de la república si usted no sabe de qué cosa es eso yo tampoco pero tiene que ver la nota de Daniel Llovera para enterarse volvemos